Estoy todavía en Húmeda, en Józacán y estoy en un estudio comercial de Józacán y por aquí hay algo chevere, unas ballenas en la entrada del centro comercial son inmensas me parece como algún tipo de ballena prehistórica por la forma de los chicos adelante y por acá hay una tienda de zapatos que a la mujer le vuelve loca son puros zapatos y zapatos y zapatos y zapatos y entonces la gente está volviendo loca ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! es una copa y se fue a la tienda de zapatos en el centro comercial No, no, no.